muy buenas que pasa potterianos aquí enigma jugando Hogwarts Legacy vamos a continuar donde nos quedamos tenemos esta misión de volver con la señora kowawa dice he completado las tareas de vuelo de la señora kowawa debería volver con ella para que me enseñe al resto momentum así que como siempre agradeceros vuestra compañía íbamos para allá vamos a ver qué tal este al resto momento en este nuevo rebelión y ahí está la mariposa ah bueno pues vale vale si eso es de los cuadros si está ahí una de ellas hola de nuevo ha terminado las tareas efectivamente he vuelto profesora he acabado todos los encargos bien hecho manifiesta disciplina como suelen decir la sabiduría es un snitch dorado y usted está demostrando pericia como buscador vamos a practicar arresto momentum un encantamiento creado sin querer para evitar que los coafes cayeran en picado durante un partido de quidditch movimientos precisos y pausados vale pues vamos allá vale a ver vamos a concentrarnos dice que arresto momentum ralentiza el movimiento de enemigos y objetos cuanto más grande sea el objetivo menor será el efecto del hechizo muy bien le aconsejo que practique el hechizo nuevo siempre que pueda ahora mismo por ejemplo a ver claro tenemos tantos hechizos aquí ya ah Arresto Momentum Profesora, ¿tiene un momento? Sí, ¿qué ocurre? En clase le oí mencionar el equipo de Quidditch de Toyohashi. Así es. Los Toyohashi Tengu son de Japón. Dominantes, célebres por su riguroso entrenamiento. Entrenan cerca de la escuela de magia Mautokoro, donde a menudo luchan contra tormentas y mares tempestuosos, además de entre ellos. Para los Tengu, los partidos son casi siempre más fáciles que los entrenamientos. Asumo que los sigue. ¿Cómo? No. Me preparaba para jugar en su equipo. Y hubiera sido una Tengu de los Serpor... una cierta mala suerte. Conozco esa sensación. Hay cosas que escapan a nuestro control. Y otras sí las controlamos. Debí preverlo. Así que forjé mi propia suerte. Me traicionó alguien en quien confiaba. Yo misma. No supe verlo con claridad y pagué un alto precio. Asuka, mi mejor amiga y yo, nos preparábamos para entrar juntas en el equipo. Yo de guardiana, ella de cazadora. Ella era impresionante. Una vez se zafó de tres con un sacacorchos y marcó antes de que pudieran siquiera girar la cabeza. Pero al acercarse las pruebas para los Tengu, le entró miedo. Y yo no comprendí su grado de pánico. Hasta que ya era tarde. Estaba tan desesperada porque las dos jugáramos juntas. Que echó Félix Felicis a escondidas en nuestro té antes de la prueba de habilidad. ¿Qué es Félix Felicis? ¿Una poción? Se la conoce como suerte líquida. Es ilegal en todos los deportes mágicos. A los pocos minutos ya sabía que pasaba algo. Yo nunca había jugado tan bien. Y Asuka volaba como nunca. ¡Era maravilloso! Cuando la confronté después, admitió lo que había hecho. Me retiré de la selección inmediatamente. Pero no fue culpa suya. Usted no sabía lo de la poción en el té. Eso no importa. No fui yo quien voló ese día. No podía vivir conmigo misma. Así que me retiré y les expliqué el motivo. Quemé mi escoba avergonzada. ¿Qué pasó con Asuka? ¿Quemó ella también la escoba? Asuka jugó dos temporadas para los Tengu. ¿No la denunció? ¿No les dijo lo que había hecho? Su destino no debía decidirlo yo. El mío estaba en mis manos. ¿Cómo sucede con usted? Gracias, profesora. Recordaré lo que me ha dicho. Bueno, ya que estamos aquí, pues le vamos a robar, ¿no? Claro, le metemos aquí esto. Bueno, ella no se entera, pues nada. Bufanda, snitch dorado. Vale. Me estoy fijando con rebelión que hay... Sí, hay otra mariposa, claro, pero ¿cómo entro ahí? Decoración Halloween, ¿no? No, 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 no. ¡Rebelio! ¡Qué calentito y agradable! Tiene que estar por aquí el... Esto del cuadro que estaba viendo Bueno, aquí hay otro Ah, claro, claro, claro Claro, y ese va a estar por aquí ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Rebelio! Ahora que habrá cosas, ¿no? Esta sala nunca ha estado Tengo que susto una de estas Hasta que se vuelve ahí ¡Rebelio! ¡Alojomora! Coño, desapareció el F... Profesor Beans 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 qué es esto tío sala de enemiga de líquimas de pulso 2 a otras salas de estas y 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 las que van todas en bloque y 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 por aquí y 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 misiones vamos a avanzar un poco porque vamos 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 es que si me llora con él con él con él con el puzzle ese se me va el tiempo vale remate con nati cerca del castillo de falvarton silencio me me alegra que hayas recibido mi lechuza tenemos que evitar llamar la atención nati que ocurre por qué estamos aquí como prometí investigué un poco para averiguar qué trama harlow lo seguía hasta cabeza de puerco estaba leyendo una carta solo pude ver que estaba firmada y llevaba el sello de victor rugwood y después de que me dijeras que rugwood y harlow iban tras de ti decidí que eras la persona perfecta para unirte a mí y acabar con ellos de una vez por todas esa carta es la prueba tangible que necesita la señora singer es la razón por la que seguía carlow hasta aquí y por la que te escribí a ti necesito tu ayuda para conseguirla y si ignoramos a la señora singer y vamos directamente al ministerio de verdad crees que escucharían a alumnos solo la señora singer puede iniciar una investigación el ministerio entra después pareces muy decidida a detener a rugwood y a harlow por qué en uganda conocía a hombres como él y las cosas se pueden poner muy feas si nadie lo para es una larga historia ya la contaré con más tiempo de momento pongámonos con lo que hemos venido a hacer te ayudaré a buscar la carta nati me alegro de oírlo primero tenemos que entrar en el torreón yo voy a la puerta principal tú busca otra manera de entrar no veo guardias pero será mejor que vayamos con discreción al fin y al cabo harlow está aquí vale dice escala las almenas rebelio no van a impedirnos entrar abriremos esta puerta de algún modo no 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 Espacio lleno, espacio lleno Pero es que luego me da rabia tío Porque luego son mierdas lo que me dan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo recuerdo que antes dejaba ciertos objetos levitando Y me podía subir encima Ah, con Levioso, claro Vale Vale, voy por ahí, por lo que he abierto Pero a ver que por aquí Vale, bueno, o sea que es por donde he abierto antes No, vale, vale ¡Suscríbete! Ahora sí. Dice, no puedo creerme que tenga que escribir esto, pero sois unos lunáticos y nunca prestáis atención. Para abrir la puerta, empujad, no la hagáis explotar. Como veáis que alguien la ha vuelto a volar, os juro que acabaré con todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está. No trolls. Ah, claro, pero ahí, a ver. ¡Suscríbete! 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 Debería, hombre, técnicamente debería poder entrar. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! No, pero es que con esto no lo muevo. O sea, lo muevo con esto. ¡Wingardium Leviosa! ¡De punto! ¡Arresto no destruir! Ya tendría que poder haber entrado, ¿no? ¿O tengo que estar ya abajo con ella? Espérate, espérate, espérate. Así que a lo mejor tengo que bajar yo. Puede ser, ¿eh? No, no, no. No, no. Pues no. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 Pues que ahí ya puede pasar si está aquí la puerta de aquí arriba. Míralo ¿Por qué no entra? ¡Rebelio! 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 ¡Pero es que no lo entiendo! Ya tenía que haber pasado esta mujer, hombre. Tengo que abrir la puerta El tiempo es suficiente para que Natty entre Quizás la puerta la pueda manipular con algún hechizo Sí, vale, bien Pero yo creo que Esto sería ralentizar tantos objetos, ¿no? ¡Tengo que abrir la puerta! Ah, es que ahí se abre algo A ver, a ver, a ver Pero... A ver, a ver, a ver Vale, vale Creo que hay que atrancarla, me parece Vuelve muy rápido el lobo, ¿no? Arresto momento No, vale Ha entrado, ¿no? Ah, no, 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 no Pero es casi, ¿no? No No Joder Vamos a reparar los cojones, tronco A ver, vamos a ver Es que no puede ser Tengo texto desperdicado, macho Vale 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 Arresto momento Arresto momento ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero es que, joder Mejor me estoy complicando yo Arresto momento Acción 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 Pues no sé 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 ¿Qué pasa? Pues no Bueno, pues nada Aquí tengo que dejar, gente En la mierda No entiendo Será una chorrada, hoy estoy espeso No sé, pero... ¡Rebelio! ¡Apcio! ¡Arresto! ¡Rebulso! ¡Apcio! Eso se mueve Pero no consigo hacer nada más con ello La verdad ¡Apcio! 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 ¡Arresto no es... ¡Rebulso! ¡Aaah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Aaah! 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 ¡Joder! Es cuando sube arriba el todo ahora coño ay dios no me da cuenta por aquí yo abro la puerta madre mía claro que subirlo el todo arriba bloquearlo dios mío a veces me pongo el peso pero bueno bueno gente pues nada gracias vuestra compañía siento un poquito la demora en pasar esta parte pero bueno lo que hay que hacer un fuerte abrazo cuidaros